Baila con el ala, la noche, besas de Santa Muna Siente calor, vamos a gozar, sigue slow Pa' conmigo, baila con el ala, la noche, besas de Santa Muna Siente calor, vamos a gozar, feel the heat, let's make it right Baila, baila de la mina, a mi lado, dance, dance, don't, don't be afraid Esta fiesta nunca se acaba, nieve Baila, baila toda la noche, dance, dance Under the moonlight, siente calor, vamos a gozar Feel the heat, let's make it right Baila, baila, ven a mi lado, dance, dance Don't be afraid, esta fiesta nunca se acaba It's party, so let's make a wave Tus caderas, movimiento lento Your hips sway is the perfect blend Su zorro suave es un momento Soft whispers, let's not pretend Perdámonos en la oscuridad Let's get lost in this night, so bad Cada latido, pura verdad Every heartbeat feels so right Baila, baila toda la noche Noche desesperanza de moda, siente calor, vamos a gozar Feel the heat, let's make it right Baila, baila, ven a mi lado, dance, dance Don't be afraid, esta fiesta nunca se acaba Noche desesperanza de moda, noche desesperanza de moda, siente calor, vamos a gozar Feel the heat, feel the heat, let's make it right Baila, baila, ven a mi lado, dance, dance, dance Don't be afraid, esta fiesta nunca se acaba It's party, so let's make a wave Baila, 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 ven a mi lado, dance, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!